Bueno, llevo aquí media hora con este cabronazo de nivel 11 Y mi personaje es de nivel 4 Bueno, esto viene porque hice el otro día un comentario o algo así de como... Bueno, sí, tendrán un nivel superior, pero imagino que con paciencia y con tiempo se podrán matar No sé exactamente cuánto tiempo llevo con el gilipollas este Vale, pero llevo un buen rato ¿Qué coño? ¿Está caminando cadáver? ¿Qué cosa más rara? Calculo... Calculo que unos 10 minutos o algo así Digo, el tiempo exacto no lo sé Bueno, la misión es una que aparentemente era una chorrada Una secundaria defensor de la fe Bueno, pues en principio la primera parte de la misión era levantar una estatua del suelo Te dan 9 puntos de experiencia, pero la tipa te dice que... No, es que hay más por ahí, que tal y que cual Y dice, bueno, pues si es levantar una estatua del suelo, ¿qué peligro puede tener eso? Bueno, pues te vas llevando por el camino este y te encuentras con los endriagos estos Que yo todavía no los había visto Son una especie de escorpión Con cabeza de capullo Una mezcla un poco extraña Bueno, pues he llegado aquí Y lo primero, pues... Me ha pegado una paliza tremenda, pero luego ya con... Con tranquilidad Paciencia, calculando los ataques y tal Al final sé que se puede hacer Sin embargo, sin embargo, me he encontrado con otra misión de un hombre lobo El hombre lobo tenía nivel 6 Y la misión, el requisito recomendado era... Nive... Coño, la tengo aquí, joder Misiones Esta Y lo he visto imposible Imposible El hijo de perra se regenera a una velocidad pasmosa Mucho más de lo que yo le quito Con lo cual, no entiendo yo este tipo de desequilibrios La verdad Bueno Como el otro punto de... Esto está en el quinto coarajo ¿Dónde lo he visto yo antes? Me he quedado... Ah, sí, aquí Cuando llegue al final de esta misión, pues ya... Ya seguiré... Continuaré con el tema Imaginamos que me encontraré algo jodido por el camino Porque ya me he encontrado unos cuantos endriagos y... De nivel 9 o algo así Eran bastante más fáciles que este tío Pero mucho más Hasta tal punto de que... Casi, casi no me llegaban a tomar Es decir, te envenenaban un poco Pero no mucho más Los ataques hacían algo de daño Pero tampoco... Una exageración Este tío era bastante bruto Lo dicho Voy a ver qué me encuentro por ahí Hasta luego Eh, pues... Yendo hacia... El último punto que me queda de misión Me he encontrado con un grifo La pregunta es... ¿Me atacará? ¿Estará acompañado? ¿Qué nivel tiene esto? ¿Sabe una calavera? De una vez me he... Me ha reventado Vale, vale No tengo que meterme con ese grifo Bueno De camino me he encontrado aquí otra zona Donde hay... Unos bichejos Bueno, bichejos A ver Me he encontrado con una aparición Luego una bruja del agua Que tampoco lo había visto antes ¡Eh, hijo de perra! Dos a la vez, no Me cago en tu puta madre Polvo infundido Polvo de esmeralda A ver ¿Qué cojones? ¿Por qué no subes escalera? Madre del amor, hermoso Vale, a ver ¿Dónde está la perra esta? ¿Qué hay más ahí? ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, Geralt! ¡Corre! Esta gente es una putada Porque aparecen donde les viene bien Bueno, pues estos tíos Es interesante farmearlos La verdad Ve aquí ¡Oh! Dimirita No sé qué es, pero Gambesón de Cidaris Armadura Joder, cuántas cosas Pantalones de cazador Voy a ver si me cargo un par de Fantasma de estos más Coño, cuántos hay No, 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 no Corre, corre, corre ¿Hay uno por aquí desperdigado? ¿En serio? No sé Esta solo Este tiene que ser fácil de matar No te vayas, copón ¡Eh! ¿Qué diablos? ¿Estás los que destruyan Los frutos de Velen Hostia ¿Qué tiene que ver con ti? ¿Qué tiene que ver con ti? Nosotros somos los heraldos de la luz Háblanos de las lluvias Háblanos de las lluvias Unlechados El nombre de la luz Deja ser Olverman He llegado aquí por casualidad Es decir, bueno Estaba buscando esto Me he encontrado con las ruinas Y de repente chafo Para hacer la animación esta Eh, a ver Era el de Ray Gotas caídas De nubes plomizas A ver ¿Qué? El locales claim The gods Are unhappy No fear Of their wrath The wrath Of the gods The gods Are dead Weaver dispose Of their rotting Remains The dying embers Of superstition That harms Great Great Need a favor Though You got to clean up After yourselves here Then go back to wherever you came from Dispose of those embers there Religion is the opiate of the masses The gods are dead Thus speaks master Friedrich Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Así argumento El contrato Y se acabó Si quieren que le den una paliza Se lo doy Y ya está Represión La calle del sistema En serio Estudiante Va en serio Son de nivel 9 Y 8 Estos no son simples patanes Me mataron Bueno También estaba Con la barra de vida Tiritando Nos vemos aquí Voy a cambiar la línea A ver Hay una aparición por ahí Dando por el culo también Venga va Represión A ver Primero lo de nivel bajo Bueno Si el cerdo este me deja Claro Eh Mierda te Pensaba que tenía ya La señal preparada Sí Campo de visión No me jodas Piau 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 Que no te mueres Es que no te mueres ya Cabrón Que no te mueres ya cabrón Cabrón Sí Hey Vale, me quedan Del nivel 10 Y nivel 9 Bueno Esos se están barrando Y no me gusta ni un pelo Muy bien Bueno, era que hay aquí el gerifalte De la gentuza esta Hostia, cuántos cadáveres Hay por aquí ya Lo voy a hacer rico No, no, no Tú no me vas a matar ahora ¡Hijo de puta! Blá, 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 blá Blá We are the herald The locals The wrath of the Great Really Common folks Amusing as this Oh what Or I'll tell on Rip Va a venir aquí Amén The wrath of the Pfff ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coñina aparición por ahí? ¿No se mete con ellos? ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo el energúmero este! ¡Cómo viene con la porra levantada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 ¿Has disfrutado tanto como yo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me voy a ver a la abuela que está en el quinto demonio A ver... ¿Dónde coño está? ¡Joder! ¿Está aquí? ¿He llegado a parar? Nada, me iré al punto este y luego allí Nos vemos donde la abuela Vale, ya he llegado aquí A ver... ¿Dónde está la tiparraca esta? Antes estaba por aquí fuera Donde había un tótem de esos No creo que está en la posada O sí ¿Será posible? Eh... A eso se le ha ido la olla A ver... ¡Ah, no! ¿Que esto? ¡Ah, me lo da por bueno y ya está! 2 de 3 Me he dejado un altar por ahí Bueno, va... Vale... Un poco de la principal Ya que estoy aquí Hendrick No tiene nombre de tía, pero no me extrañaría que fuera uno No tiene que ir Tienes que ir. Voy a abrir el camino de la derecha. Tienes compañía. ¿Quién es? Innkeep. Vodka. ¿Quién es ese? Parece un bravo guerrero. Tienes dos dedos, ¿sí? Oye, gris chico. ¿Qué es el punto de tener dos dedos? ¿Quién es si mantiene un extra perro en sus tránsos, ¿tú? ¿Vas a ver quién eres? ¿O necesito que pierda tu cabeza con mi dedo? No. 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 Chicos listos 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 A la gente Estará ya funesto Ahí está Torturaron Quizás se han perdido algo Pues todo Ah, ya está, la primera Ajá, está ahí, eh Qué poco minuciosos, tío Lo tenía en delante No, no, no El detalle de la iluminación está muy bien Valiables left unlocked On display Almost Lost his mind Interesante 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 Tamara Stranger Hija del varón sanguinario O sea, le secuestro Veamos que hay aquí Un diario con... Un deario Notes among the ledger entries Clever Interesting headings Missing and wanted Subject appeared in Skelliga Also sighted in Novigrad Appearance unchanged Ashen hair, scar on her face Avoids contact with others Drunken swine So-called baron Hosted subject at his castle Or should I say Illegally appropriated fort Reason unknown Talked to baron at Crow's perch Clashed with a witch Subject landed in swamp Encountered a witch Conflict ensued Cause unknown Find the witch Talk to the peasantry Village of Midcops Caution advised I'm being observed Don't know by whom or why Unsettling signs Dog ran off Water in bucket Frozen Strange glow observed in the sky Illum and peasant say Si, esta todo leido Si, esta todo leido Si, esta todo leido De alguna forma aprendieron que Hendrik Estaba buscando a Ciri Así que la tortura Estoy demasiado late Mi única lead El baron Y alguna witch ¡Felic! Barón sanguinario Casi que prefiero La bruja Sotomedio Bien Veamos donde esta eso Eh Un momento Si estan todos muertos Ah Vale Ya vienes Todo cerrado ¿Verdad? ¿O no? Aquí deberían de haber Cosas para saquear La que sabe Soy un saqueador Veamos Algo más interesante Por aquí Cerrado Nada Cerrado 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 ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que digo, te pones ahí a husmear y se te va el tiempo. De una manera salvaje. Mineral meteórico. Pero es que esto es un clásico, esto de meterse en sitios así y arramblar con todo lo que haya. A veces, mirad, pues, encuentras cosas buenas. No sé para qué vale exactamente el mineral meteórico ese, pero ponía objeto magistral. Es decir, tiene que ser bueno. Bueno, almeo yo. Mapa del mundo. La bruja. ¡Guau! ¿Dónde demonios está la bruja? Soto medio. Yo he estado allí antes ya. Quiero decir, por mi cuenta. Dando vueltas como un gili, pero... A ver, si aquí vive una bruja escondida... Imagino que será la típica bruja de cañón. No, 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 empecemos. Que todo el mundo conoce. Pero nadie sabe que es una bruja. ¡No, no, no! ¡Enough is enough! ¡Enough is enough! ¿Por qué salen como dos círculos superpuestos? Uno con más área y el otro con... Pues habrá que... Habrá que reducirse al menor. Veamos. No like the old witch. That one where Defer's a stone and made a boot. ¿Sabes where I can find her? Go to the pond. Wild swans swam there once. Trail starts there. Follow it to a great stone. Drop where it lies by a devil that a farmer tricked into thinking it was a giant egg. Then go right into the woods. Go past a destitute cart. And near it find the witch's earth. Thanks. Been a big help. ¡Qué extraño! Es decir, normalmente os hacen los suecos o no lo saben dónde está. Gold? Necker Esto es nubo para mí Quieto Me cago en la puta, me van a... Puto exceso de confianza Siempre pasa igual Me encuentro con un enemigo grande Y tomo las precauciones que me haga falta Me topo con una banda de capullos de estos Y nada Venga, dejad que me des Hostia, se entierran y todo Falta uno, ¿dónde está? Muy bien Mutageno azul menor Objeto magistral Bien Salvadnos, señorita Lo que ya había dicho, una bruja cañón No, 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 no A la parte de la noche, entonces, de la boda Pero primero, debes limpiar tu baño Claramente ¿Eso es claro? Gracias, señora Ahora pasarán cosas con la bruja, cosas, cosas buenas, venga va, si acabo de ver que ha entrado, tomas el pelo Ahora, ¿dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Qué tentador esto de saquear? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Esta tía es una farsante, ¿verdad? Hmm, managed to amass quite a book collection Powerful aura, must be some artifact, or So this is where she disappeared to Well, 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 nice I was wondering how long it would take you, Geralt I'm upstairs, don't be shy Así que me conoces Oh, sí ¿Te pillé en mal momento? No ¿Por qué, chica? Qué mala Kyra Metz, deep in the heart of Velen Thought you hated the countryside I can assure you I do Now, more than ever Heard a witch lived out here Never would have guessed it was King Fultest's former advisor I'm so pleased the world's still able to astound you, Geralt I actually envy you that sense of wonder Common in children, knights errant and morons Someone's grown irritable Is that any way to greet an old friend? I believe I greeted you with a pleasant view Now tell me what brings you here Bueno, imagino que se lo podré preguntar todo Por orden I'm looking for a certain young woman Oh, really? Who? Hmm Apparently she quarreled with the local witch Someone's been feeding you horse shit The girls around here are too stupid to quarrel with me She's not from here You're up to something, Geralt If I'm to help you, you must tell me what's going on Who are you looking for? Ciri Ciri? Well Now I understand the secrecy Not to mention the brooding The furled brow And do you say she had some sort of problem with a witch? So you haven't seen her? I'm certain I haven't But recently someone asked me about an ashen-haired woman He claimed she would stand out from the peasant crowd Who was it? Not so fast, Geralt No humble plea No offering for the witch Unas docenas de huevos Me parecen un par de contestaciones un poco estúpidas No sé dónde quiere llegar a para esto Tiraremos por la parte socarrona Mi gratitud no te basta? ¿Quieres algo más de mí? My undying gratitude Good enough It's nothing to sneeze at But you've a knack for getting into trouble I should probably ask for something more immediately deliverable Oh sod it, don't give me that look I know it's Ciri we're talking about It was an elf, this individual, who asked about Cirilla No flea-bitten Scoia'tael slob either But an elven mage He say what his name was? He didn't And he wore a mask Very secretive all around But I liked him He was intelligent and composed He say what he wanted with Ciri? Only that they were to meet in Vellum He wished to know if she'd arrived before he did Do you leave any message for her? No, but he asked that were I to meet her I should lead her to him So you know where to find him? Yes, he said he found a hideout In some elven ruins near the village of Midcops I'll go there with you Why? Think I'll have trouble finding this place? Have unfinished business with this elf He promised me something But he never delivered it Besides I know you think as I do That she might be there And I'd like to see Cirilla too No podemos irnos todavía, a ver Can't go just yet In that case we'll meet there I'll wait until near the cave entrance Cago en 10 Ya Ah, o sea, ¿el elfo es un mago? No... No, no... No, no... No, no... No, no, no... Veamos, 700 pasos Senderos, aquí no puedo ir No, hay una Una zona de ghouls Que me salen enemigos con calaveras E interrogantes de nivel, es decir No les puedo hacer Absolutamente nada La maravca va a llevar Run, roach Run, roach Wow Es un herrero Antes de nada Voy a reparar armas Porque me están pidiendo socorro ¿Quién quiere ir a correr en pedazos? No eres seguro Sin embargo tienes un Gabriel El auto-crank One-handed Gabriel Me asegura que te obtengas el primer golpe Y la última palabra ¿Qué? Déjame mirar tu stock Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo, te lo vendo Te lo vendo Te lo vendo Bah, está bien Todavía no Madre mía Madre mía Este tío tiene Muchas chucherías Lo que me parece es que las tienen cantidades limitadas No sé si se le regenerarán Una vez pasado un tiempo Una vez pasado un tiempo O vete a saber qué Plomo No sé si So long Parem Várenme. No. Ahora sí. Muchas veces ahí atajando caminos te encuentras con cosas interesantes. Otras no. Ese barco debería de volver a mirarlo luego. Hostia, aquí era donde estaba el grifo. El grifo es súper poderoso, también de nivel interrogante. A correr. Yeah, para que es aquí. Y aquí no era donde... He estado aquí antes. Pues no. No. Es un lugar parecido a este en el que ya estaba antes. ¿Qué más hay por aquí? Espada de Vicobar. Un objeto mágico. No. 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 Sí. Ahí dos. A mí tampoco me parece buena idea, pero... ¡Suéltame! ¡Portales! ¿Dónde está Kira ahora? Bueno, a ver esto del inventario. He conseguido antes ahí un arma nueva. ¡Anda! Da bonificaciones a las señales de Igniad. ¡Suéltame! ¡Epp, epp, epp! Bueno, veamos. Bucea, Geralt, bucea. Buah. ¿Qué es eso que marca aquí? El fuego está muy conseguido. Hostia, hay gases Esos gases, si no recuerdo mal, explotaban A ver, venid aquí Voy a quemar el culo, cabrones Bien, bien, que más hay por aquí Esto se puede romper ¿Qué coño es esto, tío? Me están rodeando, cabrones Son como los sumergidos, pero Pero no Butágeno de vida menor Más 50 de vitalidad O sea que es igual Bueno Estoy yendo por donde no tengo que ir No me digas No hay mapas de mazmorra Vale, pues nada Hostia, ¿qué ha hecho? Se ha subido En una estalagmita Kira Kira ¿Qué hago en 10? Dar palos de ciego Hay como una luz Espada de metina Espada de metina Objeto magistral A la saca Eso es un poco Por aquí Por aquí ¿En serio? Esos gritos Venían por las ratas Va, no me tomes el pelo Y no paran de salir Algo habrá que hacer aquí No, no me tomes el pelo No, no me tomes el pelo No, no No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vale, vale, aquí nos vemos.